Muy bien, agradecemos a Damaris por toda la información de arte, cultura y entretenimiento. Y el miércoles 25 de abril el Canal TRO hará el lanzamiento de seis nuevas producciones de altísima calidad. Veamos de qué se trata. El Canal TRO y la Autoridad Nacional de Televisión preparan nuevos programas para todo tipo de audiencia. Estos productos son series argumentales que contará con un grupo de actores nacionales que han venido trabajando en el proceso audiovisual. El próximo 25 de abril en el municipio de Girón el Canal TRO estará haciendo el lanzamiento de los seis proyectos especiales que van a engrosar la parrilla de programación de nuestro Canal TRO. Los proyectos son espectros, construyendo caminos de paz, buscando a Camila, sinergias, generación Z y un canto a la memoria. Estos proyectos fueron financiados por la Autoridad Nacional de Televisión. Cuentan con la dirección, producción y actores del orden local y nacional. El lanzamiento se realizará en el municipio de Girón a partir de las 7 de la noche de este 25 de abril y contará con la presencia de las autoridades gubernamentales, actores y representantes de la ANTB. Se espera un gran espectáculo por parte de los organismos canaltro.com